El amor no es un descubrimiento fisiológico Quizá deberíamos hacer caso a Benjamín Jarnés cuando nos dice que el amor no es un descubrimiento fisiológico, es un invento poético. Pero lo que pueden encontrar en este libro, en los mejores poemas de amor, no es una mera invención poética, sino 64 manifestaciones, concreciones y aplicaciones del amor mediante la poesía. El bate Antonino Nieto, compilador de esta obra, ha sabido orquestar una magnífica sinfonía poética con autores de distintas latitudes, culturas, estéticas y edades, que nos ofrecen su particular percepción e interpretación del fenómeno amoroso a través de la poesía. Amores desenfrenados, fatales, recatados, lúbricos, apasionados, surrealistas, púdicos, literarios, místicos, locos, ocultos o a la carta. Maneras de sentir y de amar para todos los gustos. Con el convencimiento, a la vista de tan diferentes sensibilidades, de que es uno de los mejores medios para generar y transmitir amor. Me refiero al lenguaje poético, al lenguaje de la poesía. El género literario amoroso por excelencia. Les invitamos desde el Grupo Sealpig Malión a comprobarlo y a compartirlo. Seguro que si se adentran en las páginas de esta obra, de esta antología, no se sentirán en modo alguno defraudado, porque van a encontrar, como se dijo al principio, puntos de vista, maneras, sensaciones, experiencias, que seguro van a conectar con experiencias, sentimientos y emociones propias. El amor llegó como llegan los dientes, para hacer de la agonía fiesta. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Debo decir que la fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Este acto se nutre, debemos así disfrutarlo, de la generosidad del Ateneo de Madrid. Gracias a Miguel Losada, poeta, anfitrión y amigo. A mi hija, la Gusi, a Quique, a Nico y a Carlota, gracias por el corazón y el pulso y el armazón. Es verdad que todo el cuento se expande de residuo en residuo y que todo lo hecho es amor. Y tú lo sabes bien, la soledad confunde. Y así vamos, de atrocidad en atrocidad. Este es un libro que llega del fondo de armario del corazón que nos ríe. Gracias a todos y a cada uno por su inmaculada precisión en tal desvarío. Gracias también al editor Basilio Rodríguez Cañada por su insaciable voracidad contra la mortalidad creciente. Tiene que ver con la respiración, con lo vivo e indescifrable del cuento, con el puño del corazón que nos ríe. Bueno, buenas noches a todos. Cuando Basilio dijo, seré breve, yo me eché a temblar. Porque así empezaban los discursos de ocho horas Fidel Castro. Y entonces pensé que sería interminable. Bueno, hoy leo un poema de amor aquí. Y ayer en la Casa de América hubo un acto sobre Cuba donde una chica por odio me mordió un dedo. Y una cosa rarísima. Ya no sé si habrán visto los vídeos en YouTube. Por suerte dicen, que es un poema de amor, que el amor es un estado de enajenación y de locura pasajera. Por lo tanto, yo creo que después de esto tendrás que hacer una antología de los mejores poemas del odio. Bueno, ¿qué es una idea? A ver, yo seré muy breve. Como Fidel Castro. A ver, este poema se llama Máscara de Eros. A ver. Perdón, en estos tiempos. En estos tiempos, la satiriasis es una pandemia. La ninfomanía y la pederastia también. Tierra hermosa de la silvia y sin pudor. Dicha enorme es vivir aquí donde, con ojos vendados, por caminos de extravíos, da el amor, pasos de ciego. Muchas gracias. Yo escribo para no poseer. Sí. Para no poseer porque tengo miedo a esa palabra que llamáis amor. Porque una vez leí hace años que el amor es el despiadado instinto de posesión. Desde entonces escribo para no poseer. Desde entonces escribo para ver si realmente puede aguantar amar a alguien sin poseerle. Sin hacerle mío. Solo amarle. Quererle. Nada más. Pero en eso, en lugar de siempre escribirle a ese alguien que está allí, hombre o mujer, a veces prefiero cantarle, ¿verdad, Basilio? Además, si le canto, me hace caso. Y al hacerme caso, puedo tomarle sin poseerle. ¡Suscríbete! 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 que reeditarlo para que ustedes sepan qué significa. Muchas gracias. Voy a leeros dos poemas. El primero se llama Palabras de amor y el segundo que os voy a leer es un poema un poco extraño de inspiración oriental tántrica. Espero que os guste. Empiezo con el primero. Palabras de amor. Palabras. El viento las lleva, el recuerdo las trae. Palabras pronunciadas, palabras no pronunciadas, palabras inventadas, palabras olvidadas, palabras soñadas. Palabras. Eco de un vacío en el recuerdo. Obsesión de las palabras, posesión por las palabras. Locura de las palabras, vacío de las palabras. Dolor de un eco. Silencio de las palabras. Dolor de un recuerdo. Pasado, presente y aún por venir. Palabras fuera del tiempo. Alienadas, ajenas, siempre presentes y tan lejanas. Inconsistentes, siempre aquí, volando al viento. Siempre en mí, retumbando su silencio. Tan presentes y tan lejanas, siempre aquí. Indiferentes, enamoradas y olvidadas. Gélidas como tristezas revividas. Desgarradoras de felicidades perdidas. Arrastrándose en el silencio. Fantasmas de los recuerdos muertos. Palabras que invaden y que poseen. Palabras muertas que viven en mí. Colmando los abismos con su vacío. Las tinieblas con su frío resplandor. Lo perdido con una ilusión. Palabras mágicas que capturan al vuelo el instante que vuela. Palabras. Ecos eternos. Palabras muertas que viven en mí. Y os leo el segundo. Es muy extraño porque es de inspiración tántrica. Entonces el amor se considera la llave, digamos, que nos puede llevar a la salvación, que es una especie de fusión con el absoluto. Nirvana. El amor, una puerta. Frívolo juego en que luchan los egos cuando la puerta está cerrada. Orgullo vacuo de la pequeña gota de agua que se cree separada del océano. Única y diferente. Y se infla seductora. Y para conquistar, exhibe al sol en mil destellos sus tornasolados límites ilusorios. O una puerta entornada por la que se dislumbra un acuoso más allá. Una intuición vertiginosa como el vacío de la muerte. La gota sufre y anhela algo que desconoce pero intuye. El paraíso olvidado. La armonía eterna de una ideal completud de alguna soñada felicidad. Siente el dolor de una ausencia como si le faltara un trozo de sí. Como si su alma desgarrada no ocupiese ya en la prisión de un único cuerpo. Como si fuese tan amplia como un océano engañosamente encerrado en los límites ilusorios de una gota de agua. Cuando deja de ser gota. Cuando intuye el mar. Cuando se disuelve un ego y renace el Dios. La puerta se está abriendo cuando de verdad hay amor. Desgarro, gozo, éxtasis y dolor. La intuición vertiginosa de la muerte. Abandono al amor. El polvo vuelve al polvo. Todas las aguas al mar. La puerta está abierta y solo habría que dar un paso más. El Nirvana espera. Buenas tardes a todos. Para mí es un volcán de placer formar parte de esta antología. Quisiera dar las gracias al Ateneo, este lugar inigualable. Y a su anfitrión de película, Miguel Osada. Antonino, por unirnos a todos en este generoso acto de amor. Y a Basilio, que pone su empresa, su trabajo y su alma. El amor es un gran viaje. Como en la portada del libro, los sentimientos y las emociones se columpian hacia adelante, como los sueños, y hacia atrás, como los recuerdos. Yo quiero invitaros a vibrar con el movimiento del amor. Pieles encendidas. La seda de los cuerpos insaciables Envuelve el gozo de pieles encendidas Cuyo tacto Es el centro del paisaje Me he caído de un sueño Cuyo destino era un vuelo al vacío Mi cuerpo Se excita en la memoria Buscando ansioso Arder en el pecado Aunque no quieras ver mi sentimiento Mira al menos La fiebre que me envuelve Sentir la pérdida Probado el paraíso La esencia de los frutos escogidos La oscuridad Después de ver la luz La derrota Conociendo la gloria Como caballos tristes Al morir patroclo Como el talón de Aquiles Herido por la flecha Como ícaro Derritiéndose en sus alas Así me siento yo Lanzada hacia el obismo Atado el corazón Por hilos imaginarios Sujeta en la caída De un amor imposible Muchísimas gracias Soy muy feliz Poema titulado La certeza Tú eres la certeza Yo visito planetas Que ni aquel pequeño príncipe Siquiera vislumbró Abandono cercados Y encabrito a la noche En desesperos de frutas amargas Maduras vetas De la madera De otros vientres Tenso varas Hasta conseguir quebrarlas Y en el regreso Todo es ahora Hasta saber que Contra toda lógica Sembrando el desconcierto En hileras de espigas sosegadas Hoy O sea siempre Tú eres la certeza Buenas noches a todos ¿Por qué estar ahí solita Si puedo estar Más cerca Rodeada De otro amor diferente Todos estos tres amores Como ha comentado antes Miguel Hay tantos amores Como personas Estamos en el planeta Entonces yo voy a leer Dos de ellos Mi amar A través del prisma Del ruido incesante En el más profundo silencio Te percibo Estás junto a mí Desde la lejanía del tiempo Te vuelvo a encontrar En este espacio tan distinto Te desnudo Sin descubrirte Y más te amo Cuando quererte Se convierte En un ejercicio mental Espiritual Y físico Porque ya no es opción Sino elección de vida Porque es consciente Porque es consciente No natural Pensado Creación libre Desde la libertad Este poema Lo voy a dedicar Lo voy a dedicar A la persona Que caminó por una explanada Y encontró un volcán en erupción Se llama la explanada Tu mano camina Sobre la explanada Adentrándose En la senda más profunda Los surcos De mi intimidad El montículo Donde las mariposas Revoltean Hierba mojada De rocío Cuajada de vida Haciendo de la lluvia El recogido Hasta llegar A la luna De su valle Finalmente Pulsando la luz Que tus manos Agrupen mi cintura Que se explayen Sobre mi playa Que aterricen En la arena De mi ombligo En mi vientre Y busquen La profundidad Del océano Y ahora Os quisiera pedir Una cosa Que cada cual Elija su amor Cual sea El suyo Pero apostar por él Que es lo único Que tenemos seguro Muchas gracias Buenas tardes Bueno Fue a mitad A mitad Del mes de junio Cuando Después de Contactarnos Tuve una entrevista Con Basilio Rodríguez Cañada El poeta El amigo Y el presidente Del Pen Club En España Esa Reunión Que le solicité A Basilio Que nos atendió Fraternalmente Era Para solicitar Su apoyo Su ayuda A favor De un gran Poeta iraní Que está Por cierto Representado En la edición Mosse Nemadí Activista Del Movimiento Verde Que tuvo cuatro años En el exilio En Finlandia Y que en ese momento Del mes de junio Su futuro era incierto Y al final Se le concedió El destino De México Donde él se encuentra Ahora Para dos años Al final De aquella reunión Basilio Nos invitó A participar En esta edición A Mosse Y a mí Por lo tanto Muchísimas gracias Basilio Invitación ratificada Por Antonino Muchísimas gracias Y entonces Si os parece Voy a leer el poema De Mosse Nemadí Un poema De Mosse Nemadí Y luego leeré Uno mío Un caballo blanco Huía en el viento Un caballo blanco Huía en el viento Una mano Me levantó Del suelo Y me sentó A lomos Del caballo Galopando Por callejones Vacíos Rumor de sombras Y ojarasca Por el calor De tu cuerpo Por el aroma De tus cabellos Atotando al viento Mi rostro Supe Quién llevaba Las riendas No podía verte Rozaba tu desnudez Parado en un callejón No había viento Las herraduras Tintineaban Frente a cada casa Colgaban A una mujer Frente a cada casa Nos paramos Con manos invisibles Soltaste a la mujer Desde el patíbulo Todas las mujeres Se te parecían Eran tú Eran tú Y ahora para terminar Mi modesto poema Un poema de amor Que se llama Lo que queda de todo Lo imposible posible Eres tú La quietud Que me exalta Eres tú El aire Que me envuelve Eres tú La furia Que me aplaca Eres tú La órbita En que giro Eres tú Lo que nombra El misterio Eres tú La ausencia Que acompaña Eres tú El sol Que me congela Eres tú La prez Del terremoto Eres tú La raíz Que me eleva Eres tú La luz De cada noche Eres tú El imán Que me atrapa Eres tú El glaciar Que me quema Eres tú El silencio Que me habla Eres tú El hambre Que me sacia Eres tú La sed Embriagadora Eres tú La vida Que me mata Eres tú Lo que me resucita Eres tú El eco Del abismo Eres tú Lo que llena El vacío Eres tú Lo que queda De todo Eres tú Ya te voy a dar el nivel ¡Gracias! Nací en invierno Puede que un augurio De mi futura austeridad Triste y vieja Me fui haciendo joven Hasta que llegó el momento En que no tuve edad En que no tengo edad Infancia Madurez Y vejez Se fusionan Cada día es una reencarnación Me dijo mi padre La posibilidad El ser El construir La igualdad La pachamama Todo Concentrado en su sentencia Conocí la poesía Con apenas Dos o tres años Un torbellino de hojas Girando en el patio De la guardería Miguel y yo de la mano Girando alrededor Gritando Riendo excitados Sí Puede Que aquello ya fuese amor Sí Yo le quería Después de todo Podría haberte querido siempre Ceñirme a tu risa Y acaso cantarte Hasta modelar Una boca Que cubriera otra boca Podría haber bailado Descalza Sobre las almendras Contentarme Con mantener el aliento Y sumar una estrofa Cada receta Pensé En reservar una mesa Sentada bajo el quebrado monumento Y vajilla de plata Al borde de la tierra Mi historia Indefinidamente A cambio Tus sueños vagabundos Allí A un fatigado Extenderte una trampa Flotar En aguas tranquilas Hasta quedar dormidos Los bosques Los bosques de frambuesas Han muerto Todo lo que dijimos O amamos Y los dulces dedos Enraizados Sí amor mío De nada serviría Vestirnos de blanco Ni enloquecer por la rima Aún con toda tu pasión Ni concentrarnos En el registro De las palabras Ni golpear La senda del barquero Ni estallar en estampida Cabalgando la ciudad Ni tendernos En las carpadas Cimas llorando Y aullando Desolados Después de todo Podría verte Querido siempre Ceñirme a tu risa Y acaso cantarte Hasta modelar Una boca Que cubriera otra boca Gracias Bueno voy a leer Dos poemas Del libro No tienen título Quisiera sentirte Con los cinco sentidos Con el corazón desnudo Y la alcoba fresca De lluvia De ver del agua Que corre brillante Hacia tu hombro Esta noche Donde cada instante Indeciso Sabe de diabluras Esta noche Donde se cruza el espacio Con un aroma dulce En la cintura Engendrada belleza Nácar abatido En tu desnudo Te abarcaré Con mis brazos Pasearé Por tu cuerpo Para envolverme En tu ternura Norma De ojos abiertos Y sediente Hemisferio Será nuestro sudor Enjambre Sabia de miel Aguijón de avispa Donde se ahogan Las malnolias Y el rostro Se aprisiona Sobre las sábanas De hilo Mordidas Sangre Y arterias Alma guerrera Que nos desposan A austranofragar En los espejos En el grito Y en el celo De este verbo De adjetivo oscuro De caligrafía En el papel maduro De tus labios Donde quedarme lacrado En el beso En el aside Azul de los tinteros Y el siguiente igual No tiene título Hablaremos amor lentamente En este entendimiento mutuo En el que ya no hay palabras Nuestro idioma de caricia Son tus brazos Boldeándome la danza De seda De tus dedos Deshojándome Las frescas cenizas Donde empezar De nuevo el juego Todo en ti Norma Son latidos Sangre que pesa Sobre esta luna Que nos decapita Sobre la sábana De acuarela Y esa almada Donde anclamos Cada noche Para saltar al vacío Que fiebre es esta Al morder tu cintura Que ropa íntima Se exila Entre el desnudo Correremos sin espuelas Donde la tímida muerte Es momentánea Las tormentas Rompen los espejos Para devolvernos la piel Entre las sombras Allí nos quedaremos En las metáforas ávidas Y las siluetas furtivas En el verbo vertical Que nació en tu espalda Entre los restos de la noche Y las iguanas Correrán A parearse con la luna Gracias Buenas tardes Muchas gracias A la Santísima Trinidad Por lo que le toca a cada uno Yo comienzo esta antología Mi intervención Con un corte de manga A todo convencionalismo Dentro del amor Y de la poesía Que falta le hace Un poquito de reciclaje Yo no he hecho una poética Porque soy antipoética Y entonces he hecho una popética Que dice Me dejo penetrar Y penetro Con esta literatura Por el deseo de morir Con placer Y sin cordura Y el poema que voy a recitar Se titula Testamento Y es un testamento vital A mi querida Amaya Sorando Araúz Te dejo salpicada De que no hay diversos La frente Te dejo el peso De mil besos En los párpados Te dejo el humor Que nos hizo diferentes Te dejo el paseo Por el retiro De aquel pecado sagrado Te dejo la biblioteca Entrepernada De nuestros placeres Te dejo Un cuadro Con tres amantes Atrapados Te dejo La presión De la vida Bajo el vientre Te dejo La broma De los cafés Con locura Adulcorados Te dejo Rodeada de mí Para tenerme siempre Gracias Yo voy a leer Un par de poemas Que luego van a cantar ellos también Para Porque la poesía también es música Y ya que los tengo a ellos Que han hecho una maravilla Con mi Con mi letra Pues El primero se llama Cicatriz Cicatriz No mires amor Mis alas Ni mi balsámica piel Mira entre mis cicatrices Pues allí Inicie el vuelo Que ahora te deslumbra No mires amor Mis ojos Ni su azul misterioso Siente su fuego intenso Que adquirieron mirando Al sol de los soles No mires amor Mi alma Ni su atractiva Capa dorada Mira de nuevo Al alba A quien te mira de verdad Porque amor Amor te ve Aunque estés conmigo Aunque estés solo Caminando O tendido Derrotado Amor Siempre está contigo Amor No mires amor Mis alas Ni mi balsámica piel Mira entre mis cicatrices Pues allí Inicie el vuelo Que ahora te deslumbra Que ahora te deslumbra No mires amor Mis ojos Ni su azul misterioso Siente su fuego intenso Siente su fuego intenso Que adquirieron Mirando al sol de los soles No mires amor Mi alma Ni su atractiva capa dorada Mira de nuevo Mira de nuevo Al alba A quien te mira De verdad Porque amor Amor te ve Aunque estés conmigo Aunque estés solo Caminando O tendido Derrotado Amor Siempre está contigo Amor 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 Verter Dicho de una corriente de agua Desembocar en otra Quiero verte Concédemelo Con estos mis ojos Concédemelo Yo que busco la luz Concédemelo Que busco tu luz Concédemelo Verte ahora mismo Concédemelo Clavarme en tus ojos Concédemelo Bañarme en su luz Concédemelo Lameré tus llagas Cerraré tus heridas Concédemelo Concédemelo Sin cruces ni clavos Sin lanza ni espinas Pero resplandeciente y resucitado Y de nata tu cuerpo Concédemelo Y de chocolate tu aliento fundido Concédemelo Aunque no pueda tocarte Concédemelo Pero déjame verte Concédemelo Quitar este velo Concédemelo Sin necesidad de la muerte Concédemelo En esta vida Concédemelo Con este cuerpo Concédemelo Con los ojos abiertos Concédemelo Pues si ya casi te veo Si yo a ti te vislumbro Concédemelo Ábreme ya la puerta De la visión No tengo miedo Concédemelo Bueno pues Sí Ahora que está recién elegido El Papa nuevo Papa Don Pris Creo que es argentino Me han comentado Día Twitter Así que es el momento De volver al Redil Y nosotros queremos Renovar el repertorio Exacto Entonces tenemos un proyecto Con Uca Que Yo he cantado a la Baren Y juntos como hermanos Todo eso se acabó Es una nueva taza Y tenemos un proyecto Que es esta canción Que la vamos a grabar Entonces estamos buscando Vamos a hacer una especie De casting Para la parte que viene ahora Que es Que hay que decir Concédemelo Entonces vamos a estar pendientes De las voces Tenéis que cantar Tenéis que cantar con nosotros Si os apetece Y vamos a estar pendientes Porque esto es totalmente cierto Lo que vamos a decir Así que Estad atentos Como un salmo Hay que repetir Concédemelo Eso es Mientras me vertía Quiero verte Concédemelo Todos Con estos mis ojos Todos Concédemelo Fácil Yo que busco la luz Concédemelo Concédemelo Que busco tu luz Concédemelo Verte ahora mismo Concédemelo Clavarme en tus ojos Concédemelo Concédemelo Bañarme en tus ojos Bañarme en su luz Concédemelo Concédemelo Lameré tus llagas Cerraré tus heridas Concédemelo Sin cruces ni clavos Sin lanza ni espinas Pero resplandeciente Pero resplandeciente Y resucitado Y de nata tu cuerpo Concédemelo Concédemelo Y de chocolate Tu aliento fundido Aunque no pueda tocarte Concédemelo Pero déjame verte Concédemelo Concédemelo Sin necesidad de la muerte Concédemelo Concédemelo En esta vida Concédemelo Con este cuerpo Concédemelo 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 Con los ojos abiertos Concédemelo 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 Pues si ya casi te veo Si yo a ti te vislumbro Si yo a ti te vislumbro Concédemelo Concédemelo Abreme ya la puerta De la visión No tengo miedo Concédemelo 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 Buenas tardes Muchos no me conocéis Porque soy una de las inéditas de la antología Pero, en fin, qué mejor lugar que el Ateneo para darse a conocer Estoy encantada de estar aquí con toda esta buena gente rodeada de amigos que me apoyan Además, traigo a mi miedo escénico Estoy un poco así nerviosilla del que espero liberarme Agradecer a Basilio y a Antonino de haberme dado la oportunidad de que se conozca mi poesía en esta antología en la que tantos prestigiosos poetas han puesto su granito de arena y como hay que hablar de amor decir que en este libro rebosa el sentimiento En cuanto a los poemas míos que se han incluido aquí pues dedicarse a Mario que está allí grabando porque él está en todos ellos y a vosotros comentaros que aunque haya escrito sobre el amor vinculado a un compañero sentimental perdón por los nervios pues el amor abarca también muchos aspectos como me dijo Juan Castrillo mi querido Juan Castrillo existe el amor filial el amor a los amigos el amor a la naturaleza a fuerzas superiores y a la familia y por ello para terminar mi discurso os voy a proyectar un poema que no aparece en la antología ahora te digo Basilio espérate bueno aunque estáis estoy segura de que todos vais a comprar el libro el que no lo tenga ya para leerlos porque no os podéis quedar sin leer mis poemas que son cuatro bueno hace relativamente poco que estoy en Madrid como a Zafra que es mi pueblo tierra de barros voy de higos a brevas es normal que profese el amor que siento por mi familia a través de la poesía así que este poema va dedicado a ellos también podéis encontrar este poema en onlookctv en la web con otro videopoema que también hemos hecho entre Mario y yo el que voy a presentar ahora se titula El tiempo de los morgaños y quien no sepa que es un morgaño o murgaño porque en el pueblo de Basilio se dice murgaño ¿no? ¿lo sabéis o no lo sabéis? No pues es una arañita con unas patas muy largas y muy finas que normalmente habitan en las casas de campo y en mi tierra ¿y pican? no pican no hacen nada yo me acuerdo de ellas cuando miraba debajo de la silla de mi abuelo y estaban allí ya Basilio por lo portío tiene audio si no lo leo no tiene audio lo leo el tiempo de los morgaños ese es el morgaño vale recorríamos esas viñas robando uvas recogiendo girasoles extrayendo pipas andábamos descalzos por los terrones secos el suelo resquebrajado colmado de hormigas bañábamos en la alberca lar de ranas y arañas subíamos plenos a las higueras frondosas jugando con las hojas los higos la madera la planta de anís y en la boca ácidas las fresas brincamos sobre los matorrales tras las macetas al escondite y de las habas altas las cepas el olor de los tomates de la hierbabuena alrededor del pozo persiguiendo a los gatos en la cochera y el chozo junto a latas de clavo subimos al tractor de colores oxidados recorríamos los caminos a pies descalzos de las risas los llantos el sol y los lagartos los mosquitos en la noche bajo el cielo estrellado del frescor de las flores mis recuerdos de antaño resbalando en mis mejillas viene la añoranza se va yendo en silencio el tiempo de los morgaños sopesada en el tiempo abrupto de la hora la inocencia saludable perdida en reyertas franqueado el momento amable de la infancia con el paso de las horas infames violentas alejada del huerto alejada del huerto la cosecha y la parra de las vías del tren en esas siestas de otra hora de los frutos al sol y el zumbido de las chicharras se me va yendo quieto y despacio se evapora tras los edificios el tiempo de los morgaños de margaritas los campos llenos en primavera se va macerando mi vida y mi pelo castaño sueña en silencio volver a pisar las veredas preñadas de amapolas repletas de geranios los pies arrastras los árboles plenos de almendras y el otoño naranja con sus reflejos dorados volverá a recordarme el tiempo de los morgaños y se acabó muchas gracias en estos poemas de amor que hemos seleccionado hay dos poemas de amor que son del amor pleno del amor realizado hay un poema de amor carnal pero deliberadamente he querido leerles hoy dos pequeños poemas relacionados con el amor ausente el primero se llama la noche las horas marcan su ritmo en el reloj inalterables el tiempo cumple con rutina su labor inexorable pero hoy la noche es eterna sin ti interminable el lecho frío y el despertar vacío el segundo se llama fiebre Dios cuánto te he echado de menos esta noche cuántas horas sintiendo tu cuerpo entre mis manos el olor a hembra de tu piel de seda y el sabor de tus labios en mis labios cuánta fiebre cuánta pasión encendida que me quema cuánto amor amor que me consume entre delirios de impaciencia cuánto fuego y cuánta espera que me abraza mi amor que te desea muchas gracias aplausos no había hecho ningún discurso además hoy que sale el papa el nuevo papa ya creo que será un día de discursos pero a todos los niveles para que más discursos así que vamos a pasar al amor y a los goces corporales que nos hace falta voy a leer dos el segundo muy breve el primero se titula y nombrarás mi cuerpo hasta crearlo todo quiero crear un mundo clandestino de innombradas palabras y me dirás amor de una forma tan nueva que estrenaré primicias cuando tus manos sabias se entremezcan convulsas entre la suave tela de mis vestidos blancos y nombrarás mi cuerpo acariciando con tus dedos de Dios rincones laberintos hasta crearlo todo y al son de tus palabras y el perfil de tus labios aparecerán lugares y confines que nunca fueron amados por hombre alguno pues son desconocidos por no existir nombrados en ningún manual de anatomía y el último muy breve se titula mi amor en tu cuenta al fin al fin he domiciliado mi amor en tu cuenta así no podrás eludirme y tendrás que pagármelo mes a mes perdóname estaba tan desesperada que no que no me ha quedado otro remedio para que me beses muchas gracias buenas noches buenas noches en el libro tengo tres poemas voy a leer dos el primero se titula el don de la palabra de haber tenido el don de la palabra diría que me has hecho conocer estados inefables de la mente que has dejado entreabiertas para mí las compuertas de la imaginación y que has permitido que aflorasen ignorados anhelos y emociones que me inclinan a lo sentimental pero te has ido y me he quedado mudo sin voz para contar lo que me pasa mientras riego las plantas que has dejado plancho la ropa que compramos juntos me duermo acariciando tu almohada o me siento en tu sillón favorito no no tengo palabras y el segundo se titula la voz amada ves que ingenuo creí tenerlo todo controlado la oposición ganada con el número uno el horario reducido a doce horas de clase un piso en el centro lleno de luz no hay ascensor pero somos tan jóvenes calle tranquila amables vecinos el metro en la puerta y al lado de un parque sin presunción diría que mi tiempo rebosa de mil cosas agradables entradas gratis en muchos teatros varios libreros que me hacen descuento un carnet especial de filmoteca y otro de amigo de los museos cuanto quise es mío ya salvo tú que te aburre el teatro pero vienes conmigo o me recoges después para ir a cenar o a picar algo lo peor es la falta de ese rato justo antes de meterse en la cama comentar que hemos visto o me digas que has hecho a lo largo del día quien ha entrado en tu tienda si has vendido el trasto aquel que a nadie le gusta cual es un pesado quien te cae bien en mi día perfecto lo mejor eras tú tu voz esa voz la tuya dijeses lo que dijeses palabras dirigidas a mí dichas por ti para mí no leídas en un libro ni pronunciadas en un escenario palabras verdaderas y sencillas elegantes y sobrias como tú creí tenerlo todo controlado creí tenerlo todo al tenerte a ti la vida era inmejorable pero ahora está muda mis escenas necesitan tu fondo musical gracias yo no sé leer aunque lo voy a hacer como David Cole y como el propio Antonino he venido acompañado de gente que pone lo que yo escribo en música hay una persona que yo no sabía que iba a venir pero que cuando oí un poema mío cantado por él pensé que nunca más iba a escribir nada que no fuese para la música y por eso las canciones que han puesto en la antología son no son poemas son canciones y primero las mujeres y vamos a voy a pedir por favor a Lorena y a María Elena que con su música han hecho que yo siga escribiendo porque fue José Luis Pardo que está aquí yo no sabía que iba a estar sino también le hubiese dicho que viniese por favor si podéis oír que lo sigas por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Tu mirada es luminosa cuando ondea tu pelo al viento y tu cara primorosa la causa de mi tormento. Tus brazos son dos cascadas y tus piernas nocturnos ríos que fluyen de madrugada despertando mis amoríos. Morenita hermosa de pelo negro, ¿por qué no me miras en los adentros? Para ti escribo bellas canciones con las que amarte en el cielo. Tango es extremeño rápido, tu poitrín es sugerente y embregador es tu aliento y tus ojos al mirarme me infligen un gran tormento. Morena hermosa de pelo negro, ¿por qué no me miras en los adentros enloquezco de amor cuando te veo y creo morir cuando no te tengo? Ahora Rubén va a hacerlo y muchas gracias por la atención. Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo que todavía no sé nada del amor, sí estoy convencido de una cosa, que el amor no está nunca en el otro. El amor no está en nosotros, el amor está en nosotros y somos nosotros los que lo damos, los que lo derramamos a los demás. El amor es a lepra que decía Eugénio de Andrade. Y así descubres que el deseo tiene lengua de cobra y manos de mendigo. Así, la soledad se hace conciencia. Como aguanta la flor el frío circundante. Y como este puede dejar un poco de más sabor de boca voy a intentar arreglarlo. Y un niño azul se cayó de tus ojos. Muchas gracias. Desde el principio cuando se planteó este proyecto le dijimos a Antonino que era absolutamente libre para escoger los poetas que quería antologar, que quería incluir en esta antología. Por eso le quiero agradecer públicamente que considerase oportuno incluirme entre esos 64 autores. Y es cierto, no me veréis con esa cara. Decía justo Bolecchia, sí, sí, es Rey Mubi, es cierto. Es un rey en el exilio como tantos otros, pero de alguna forma encarna el espíritu de su pueblo. Decía que a él no le gusta coger en el amor. Bueno, pues menos mal que no estamos en la Argentina, porque si no, ciertamente sería mal interpretado. Es cierto que siempre es más feliz quien más ama, aunque ello implique que puede sufrir también mucho más. De alguna forma el amor es una entrega. Más que el intentar acaparar al otro, lo que de alguna forma simbolicia representa el amor es la entrega incondicional al otro, a los otros. Porque se puede amar, amar de una persona, se puede amar a mucha gente. Y en este sentido, en este aspecto, cuando uno de verdad está enamorado, cuando uno de verdad está entregado, pues puede llegar a dar incluso aquello que le resulta esencial, imprescindible. Por eso, este poema lleva por título Le di mis ojos. Por los abiertos caminos del aire, bajo la gran luna del Sáhara, las golondrinas cosían la noche a una muralla de silencio. Evocadores laberintos de limoneros y laureles, refrescando sus hojas en las acequias, sobre minúsculos mosaicos bañados por las corrientes perfumadas con los secretos de la sensualidad. Una lluvia de siglos se perdía entre la vegetación lujuriante de aquel paraíso de jazmines y odaliscas. En rosales trepadores temblaban la poesía y el misterio encerrados dentro de rosas blancas y amarillas. El sueño se alejaba de los párpados, aquella noche del bien. En otras tierras y bajo otros cielos, en la orilla de un profundo misterio, víctima del espejismo de los sedientos, sentía en mi piel clavada la mirada de aquella mujer. Un fino velo ocultaba el dibujo de su boca, labios que sonreían como la flor del melocotrero. La razón de mi existencia te busca para poder recuperar la ilusión perdida entre las rejas de tus dedos, más si en tus brazos no encuentro ya calor. Los tambores de la victoria permanecieron silenciosos. Soy un hombre más perdido en esta tierra y las bestias me acosan esta noche. Supe que sus ojos me esclavizarían, como las lágrimas de una virgen, como las bailarinas de las leyendas. Has retornado de nuevo a mi vida para causarme un gran desasosiego. Tras largos años de ausencias regresas para encarnar al mismo personaje. Rebrotan viejos sarmientos quebrados que permanecían desde entonces inertes, heridas, que había logrado cicatrizar. Bajo aquella luna de seda se agitaban con suavidad sus senos, como pesadas dunas acariciadas, por una brisa primaveral. Juntos iniciamos un viaje hasta consumir, poco a poco, el candil que iluminaba la noche, para abrir las flores del amanecer. Y yo le di mis ojos. Pero la mujer es un ser muy voluble. Ecos de pólvora y destellos de cimitarra acabaron con la aventura más extraordinaria del espíritu. Brillaron alfanges y gomías con la violencia del silencio, para cortar las siete flores mágicas de los genios. No existe nada tan cruel como haber alcanzado la eternidad y no poder compartirla. Cuán lejos me encontraba de la tierra que abonaron mis mayores. Y, sin embargo, qué cerca del cielo que les despidió. Busco un imposible. No soy exigente. Me basta con que tenga ojos grandes de largas pestañas, la piel blanca y suave, como bañada en leche, diabólicas intenciones, voluptuoso cuerpo, que conozca el juego del dominio y la sumisión, y que posea una peculiaridad, algo distinto, como si escondiese la esencia oculta de la memoria. Los palmerales sobre las tunas, música bereber, los olores del deseo, chumberas con higos maduros y las gotas de luz brillando sobre su piel desnuda. ¿Quieres que te cuente otra historia de amor? Gracias. Un libro como este, un libro de amor, está hecho con amor y solo lo puede hacer un poeta. Ese poeta es Antonino Nieto y, por lo tanto, yo creo que él debe cerrar con sus poemas esta noche. Y, en cierto modo, también será un homenaje a todos los poetas que están en el libro y que no están hoy aquí, que son muchos, y que la única manera que tienen ustedes de llevárselos a los que han leído y a los que no han leído pero están en el libro, a su casa esta noche, poder leer y poder ojear el libro y leer un poema y otro y otro hasta el amanecer es comprando el libro y llevándoselo a su casa. Antonino Nieto. La palabra chatarra, chatarra en el ojo del abismo antes que el polvo fue la condena en tal alegría la pertenencia Sabes que no existe el juego que hacer es la condición para que la nada incremente sus huestes que hay dentaduras o lo que los sueños amasan a bocado limpio Peter Panes o Harry Potters o sangrados profundos más allá de lo que la polvareda esconde Por ejemplo El caso es que todo es verdad El caso es que si algo cuenta es la podredumbre de alcanzado el hoyo de nuevo y sin red lo aún por vivir agujereando inagotable el corazón del hartazgo ¡Qué rastro! ¡Qué tierra! La memoria como expresión no del amor También la condicionalidad de lo invisible ejecutándonos al alza hijos de las sombras El tiempo la voz El oído la boca Pies y manos secciones del imperdible cántico que nos anumera fiel al lugar de la desmemoria Estómago intestinos pulmones lo que de razón alcanza tal paraíso La única dirección la economía El amor sin restas ¡Qué sed! ¡Qué vientre! ¡Qué lengua o espesura en este feliz descalabro sin fin! Dos corazones y un solo pecho ¿Quién distrajo a Dios Pequeña biografía de lo imposible La única frontera el haber sido nacido Se quiere ¿Sabes? Lluvia fina es de redecorar la angustia o es la servidumbre a grito suelto Dice mi amor que no se lo merece que para empezar uno es nacido contra el sueño que lo parió que nada hay en ello de venganza o consecuencia o de fundacional o insaciable azote o de rendición al alza contra la alegría o es mecánica que nos come Si acaso ¿Qué quieres que no te cuente lo que más allá del número o la esperanza su pura inmortal destierro? Tendré que lloverme hambriento visitarme ciego sordo mudo recorrer insomne el vendaval que nos ciega el caso es romper la muerte agrietar la esfera que nos infla al dente dueños feroces de nuestra propia imbecilidad Ya sabes decir Dios o polvo o ley o rueda si quieres y olvidar su mortal sabiduría o impericia o vértigo Todo es sin fin principio de nada del dolor que nos suma gozosos dientes contra el abismo Me quiero Sabes en tal horizonte me pronuncio tuyo amor Sí cuerpo frente o alfabeto alzado el velo de tus ojos O son alas pequeños fragmentos del corazón que nos ríe o escarba o escarba restos de un nunca ya naciente pequeños fragmentos del corazón que nos ríe el poema el amor cenizas que en el barro o es la industria gritan o crecen o desobedecen vapor de llamas renta o lengua o fuego en peregrinación alfabeto en los salones del grito Buenas noches a todos los nacidos a los hoy invisibles y a los que aquí estamos Aplausos